Estamos a pocos días del inicio del desafío The Buzz 2023 y son muchos los rumores que están girando alrededor de esta competencia. Ya hemos visto algunos castings de los participantes que se postularon para esta nueva versión, pero pues no sabemos quién de todos estos fueron los que pasaron, no sabemos quiénes pasaron. Entonces hay una gran incógnita que está rondando esos días en Twitter. Dios mío, ustedes saben que hay Twitteros que encienden esas cosas y se está diciendo por ahí que supuestamente muchos no quieren ver esa última versión, que porque les parece re aburrida, porque ya saben que las pruebas van a ser las mismas de siempre, es muy repetitivas y que además la pandemia ya pasó. Así están diciendo que supuestamente el canal Caracol, para darle emoción a este programa, llevaría a participantes que ya estuvieron en el desafío, como fue la primera versión, que fue bastante emocionante. Así es que muchos están pidiendo el regreso de nada más y nada menos que de Olímpico. Sabemos que este era uno de los participantes más polémicos, de los más fuertes, de los más buenos, aunque yo la verdad dudo mucho que vuelva, porque ya estaba en dos versiones y en la que todo está muy reciente. Pero yo quiero saber quiénes de aquí les gustaría que volviera Olímpico. Déjenmelo saber en los comentarios.